Tiene la palabra el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos y autor del proyecto, creo. Gracias, señor presidente. Mire, en primer lugar, y en función de esta mención que usted acaba de hacer, quiero empezar agradeciéndole al presidente de nuestro bloque, del Frente de Todos, al diputado Máximo Kirchner, que me pidió que me hiciera cargo de trabajar en la elaboración de este proyecto. Y debo decir, además, que siento que no soy el autor porque ha sido el bloque el que ha trabajado. En realidad hemos tenido un problema porque no se puede aceptar más que la firma de 15 y en realidad lo hubieran querido firmar los 117, pero el reglamento no lo permite. Pero a lo largo de todo este tiempo que este proyecto estuvo en elaboración, diputadas y diputados de nuestro espacio y de otros espacios han colaborado, han hecho aportes, nos han ido permitiendo, a mi juicio, mejorar el contenido del proyecto que ahora estamos poniendo a consideración y que ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuestos. Hecha esta primera aclaración, quiero empezar por el nombre de este proyecto, porque no es un nombre casual. aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Y en un subtítulo, aporte solidario, extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas. Es decir, con un intento de sintetizar en un par de títulos los alcances y el objetivo que tiene este proyecto. Este proyecto no es un proyecto que va contra nadie y esto es una cosa que es imprescindible, que la planteemos desde el primer momento. Esto no está pensado contra personas determinadas. Esto no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario y por eso le hemos incluido el sentido de solidario y por eso le hemos incluido el sentido de extraordinario. Porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que le da la situación de excepcionalidad, de extraordinario. Y es por única vez, porque se pretende, con sustento en los principios constitucionales de solidaridad, para alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas, personas humanas que son titulares de grandes fortunas, de manera que la solidaridad se expresa en la cantidad de personas que en el otro extremo serán las beneficiarias de este aporte solidario y que podrán, a través de él, como dice el propio título, morigerar los efectos de la pandemia que estamos sufriendo. No hace falta extenderse demasiado para explicar lo extraordinario del caso, lo infrecuente. Esperemos que pasen otra vez por lo menos 100 años para que la humanidad tenga que enfrentarse a una situación como esta. En el análisis que hemos hecho y en el proyecto que hemos presentado, no podemos dejar de tener en cuenta tampoco la situación de partida. Entre 2015 y 2019, señor Presidente, los ingresos tributarios y los ingresos de la seguridad social de la Nación disminuyeron 3,1 puntos porcentuales del PBI. Centralmente, como consecuencia de decisiones que tomó el Gobierno anterior, de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva. Concretamente, la suspensión o eliminación o reducción de la impuesta a los bienes personales es solamente un ejemplo de ello. El gasto primario en ese periodo retrocedió 5 o 4 puntos, produciendo un fuerte ajuste de partidas que son críticas y que lo hemos vivido y lo hemos visto para la salud de la economía, para el bienestar de las familias. Y simultáneamente, en el mismo periodo, los intereses de la deuda aumentaron 2 puntos porcentuales del PBI. Llegaron a representar 3,4% del PBI, mientras que en el año 2021 solo representarán 1,5% del PBI gracias a la exitosa negociación que tuvimos con los acreedores privados. Hay que decir que ya se comenzó a revertir esta situación de debilidad de los ingresos. Gracias a las modificaciones impositivas de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, los ingresos han crecido un 1,5% del PBI por estas medidas, incluidos los menores ingresos por moratoria, pero no alcanza. También quiero decir que hay otras noticias que nos alegran y que nos hacen tener optimismo mirando el futuro. Ayer el INDEC publicó una noticia respecto de la utilización de capacidad instalada en la industria en septiembre del 2020. ¿Sabe qué, señor Presidente? En septiembre del 2020, con todavía las consecuencias de la pandemia, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 60,8, nivel superior al del mismo mes de 2019 en el que se había registrado un 57,7. Es decir, la situación económica heredada desde el punto de vista de la situación de la industria era peor que la situación que hoy tiene la industria a pesar de las consecuencias que ha tenido que atravesar como producto de la pandemia. Los esfuerzos que se han hecho para enfrentar esta situación de pandemia sanitaria son enormes, pero siempre falta más. El costo fiscal directo del paquete de ayuda por la pandemia a hogares y empresas ha llegado a 4,9% del PBI, más de un 2% del PBI en inyección de créditos y garantías. Más un 2% en inyección de créditos y de garantías. Es un esfuerzo importantísimo, dadas las características y la situación de la Argentina y las nueve emergencias con las que nos enfrentamos aún antes de la pandemia. Ese 4,9% se puede comparar con el 1% promedio de los países de bajos ingresos, con el 3,1% de los emergentes y con el 8,9% de los desarrollados, según la información que nos brindaron los funcionarios del Ministerio de Economía cuando tratamos el presupuesto. Desde la CEPAL nos advierten que los mecanismos tradicionales de recaudación tributaria se han visto severamente afectados por la caída de la actividad y que es preciso, mientras se corrigen los problemas estructurales, adoptar medidas de emergencia. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, acaba de decir una situación excepcional requiere respuestas excepcionales. Y en una presentación que realizó esta semana en las Jornadas Monetarias del Banco Central que se están desarrollando, en la que mencionó que para mantener la política fiscal expansiva se requiere de un marco de sostenibilidad centrado en los ingresos. Y dijo, textual, hay que fortalecer la recaudación tributaria, sobre todo el impuesto a la renta de las personas físicas, de las corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, y a la economía digital, una de las grandes ganadoras de esta pandemia. Podría yo hacer innumerables citas al respecto de este tipo de cuestiones. Muchos de aquellos que están en desacuerdo con este proyecto de aporte solidario sostienen que lo que se necesitan son menos impuestos. Y les vuelvo a recordar, el que estamos tratando es un aporte extraordinario a las fortunas personales. Y les vuelvo a decir, sin ninguna duda, que los impuestos son esenciales para poder sostener un gasto público de calidad y en la medida que se necesita. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Es mentira. Lo que somos es enemigos del ajuste. El déficit fiscal hay que resolverlo con crecimiento de los ingresos y no con ajustes que afectan la calidad de vida de la población. En la Argentina, como en toda la región de América Latina, los impuestos que se cobran son más bajos que los que se cobran en la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, en la OCDE, es decir, en los países centrales. Y le voy a dar una serie de datos rápidos que la propia Alicia Bárcenas expresó en estas jornadas a las que hice referencia. En el año 2018, la recaudación de impuestos sobre la renta en la región de América Latina y el Caribe fue de 6.3% del PBI. En los países de la OCDE, el 11.6%. Las contribuciones sociales llegaron al 4% en la región, 9,1% en los países de la OCDE. Los impuestos sobre la propiedad, 0,8% en nuestra región, 1,9% en los países centrales. En las nóminas salariales del sector público, 0,2% en el caso de los países de América Latina, 0,4% en la OCDE. En los únicos impuestos importantes en los que la región está por encima de la OCDE, son los impuestos indirectos, el IVA, 11,5% contra 10,5% del PBI, es decir, en los impuestos regresivos. Eso es lo que hay que modificar. Eso es lo que tenemos que cambiar para en un futuro cuando pasemos a discutir la reforma impositiva. En este proyecto que estamos tratando, como hemos dicho, planteamos la necesidad de generar un aporte extraordinario, excepcional y de carácter obligatorio para poder morigerar esos efectos de la pandemia. Se ha planteado además que para que no haya ningún tipo de duda, los fondos que se recauden se destinen a fines absolutamente establecidos. Hay allí un 20% para gastos de medicamentos, particularmente vacunas, un hecho fundamental que está en discusión. Otro 20% para subsidiar a las pymes, un sector productivo que está sufriendo un efecto de pinzas por los efectos de la crisis que viene de arrastre y por todos los efectos de la crisis que se está atravesando. Un 20% para el programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación. Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, es decir, para ayudar al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares. Y un 25% para el desarrollo de un programa vinculado a la explotación de hidrocarburos, en especial gas, para resolver un problema crónico que tiene la Argentina en la materia, que no solo ayudará a mejorar la situación cambiaria del equilibrio cambiario necesario para reducir las importaciones a realizar, sino que permitirá que el gas natural llegue a millones de familias que hoy no lo tienen y eso también tiene que ver con la salud y con la mejora de las condiciones de vida. Se nos ha dicho que hay quienes tendrán que vender sus bienes para poder hacer frente a este aporte. Es falso de toda falsedad. Señor Presidente, según lo que nos ha dicho la AFIP, estarían alcanzados por este aporte menos de 10.000 personas. El número es 9.200 y pico, pero como hay que presentar una nueva declaración jurada y eso puede haber tenido algún cambio, vamos a decir un número redondo, menos de 10.000 personas. Este número es equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre el impuesto a los bienes personales en diciembre del 2019. Y escúcheme bien, al 0,02% de la población total de la Argentina. ¿Cómo me pueden venir a decir que las PYME están alcanzadas, que no hay 9.000 personas en la Argentina, 9.000 personas cuya riqueza está por encima según sus propias declaraciones, tomando los bienes a los valores que lo han declarado, en el caso de los valores inmuebles, a los valores fiscales y demás, que no tienen 200 millones de pesos de base? Entonces, es una falacia querer decir que esto va a afectar a las PYME o que va a afectar a la producción. Déjeme decirle también que de acuerdo a la información disponible y según lo que nos ha dicho la AFIP, el 42% del total de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados. Y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior. ¿Qué lejos está de que pueda estar afectando alguna actividad productiva? Déjeme decirle que según los relevamientos que hemos hecho, por ejemplo, los activos rurales de aquellos que entre los 9.000 alcanzables tienen activos rurales representan en promedio el 2,4% de sus bienes declarados. Pero mire qué casualidad, sus activos monetarios y financieros son en promedio 25 veces lo que tendrían que pagar de aporte en la medida que esta ley sea sancionada. Tienen en promedio liquidez 25 veces superior al aporte que les correspondería según la escala. Está previsto que aporten quienes tienen ingresos propios declarados por encima de 200 millones con una escala que comienza en el 2% y que llega al 3,5% para quienes superan los 3.000. hay una tasa adicional por los bienes en el exterior que recarga para cada una de las categorías un 50%. Pero aquellos que tienen bienes en el exterior si repatrían el 30% de sus tenencias financieras no le pedimos que repatrien las tenencias físicas inmobiliarias etc. Si repatrían el 30% de las tenencias financieras que declararon tener la alícuota diferencial se elimina para todo el conjunto de los bienes declarados en el exterior. Muchos de los que blanquearon señor presidente muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera dejaron la plata afuera no la trajeron ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon ingresarla al país ayudar a mejorar la situación de nuestro país en cuanto a las reservas de las que tanto se hablan y de esa manera también quedar exentos de pagar esa alícuota diferencial. Quiero decirle presidente en ánimo ajustarme lo más posible al tiempo disponible que es escaso para expresar en un proyecto de esta magnitud que nuestra expectativa es como la televisión el tiempo es tirano Sí, pero vio que en la televisión cuando el tema es interesante le dan un poco más de tiempo no me lo está sacando porque me está interrumpiendo pero no importa no importa gracias presidente mire déjeme decirle que nuestra expectativa según los cálculos que hizo la AFIP es que se van a recaudar más de 300 mil millones de pesos creo que esto va a crecer un poquito porque al haber casi la mitad en el exterior en valores dolarizados simplemente porque lo que varió el tipo de cambio oficial desde diciembre hasta acá esos valores pueden incrementar si estamos hablando que pueden ser 320 325 mil millones de pesos lo que se puede recaudar de manera estimada déjeme decirle también que 252 personas de esas 9 mil y pico aportarían el 50% del total de lo que pensamos recaudar entonces tengamos un poquito de sentido común dejémonos de mirar para los costados y de decir que vaya a saber de qué se trata mire presidente voy a terminar con una cita una cita de una publicación la fundación mediterránea tiene una publicación que se llama Yeral en su número 42 del 16 de octubre de este año de hace poquito publicó una nota referida a este aporte hace una serie de observaciones sobre el principio de retroactividad de confiscatoriedad etcétera pero mira hay un párrafo donde dicen la verdad dicen la verdad se lo voy a leer pero más allá de los importantes argumentos micro contrarios al impuesto que se quiere aprobar lo más importante de la discusión tiene que ver con la señal que generaría tal impuesto de ser aprobado señal sobre qué y hacia quiénes se pregunta la publicación hacia todas las empresas y personas que aún no tienen claro el actual rumbo económico y político de la Argentina rumbo respecto a la alineación política internacional del país sobre la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial sobre el respeto al derecho a la propiedad privada sobre la forma en que se determinan los precios en ciertos sectores económicos entre otras preocupaciones existentes y que afectan la seguridad jurídica para hacer negocios en el país ahí está la verdad lo que les duele es el ejemplo no el importe el importe es mire si alguien tiene 200 millones y pasa a tener 196 seguro que no le va a cambiar la vida no quieren aceptar el precedente de que el Estado a través de su representación en este caso de quienes somos legisladores legisle estableciendo que es legítimo y sobre todo en una situación de emergencia y de excepcionalidad solicitar un aporte extraordinario para atender a los que están sufriendo a los que menos tienen a los que tienen necesidades insatisfechas es de estricta justicia y por eso esperamos que este proyecto tenga hoy la media sanción que merece muchas gracias señor presidente gracias diputado gracias